No te pongas tu celosa No te pongas tu celosa No te pongas tu celosa Así con otras bailo No te pongas tu celosa Así con otras bailo No te pongas tu celosa No te pongas tu celosa Así con otras bailo No te pongas tu curiosa Así con otras bailo No te pongas tu celosa No te pongas tu celosa No te pongas tu celosa